¿Y la rutina no está? No sé, yo no soy su papá para estar pendiente ya toda hora. Bájale, Javier. A mí no me hables en ese tono. Mira, todas las familias tienen algo en común, pero es que la mía... Si es por lo que pasó entre Diana y yo, Ruth, lamento mucho haber complicado las cosas, de verdad. No tiene nada que ver con eso. Ustedes son adultos y si decidieron mezclar trabajo y placer, ¿por qué no mejor mantenemos tu propuesta? Lo que pasa entre ustedes solo nos involucra a ustedes. Viviña está mandando un mensaje que mandó la Cori. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Que la DEA acordó agarrar a la prima y llevársela de ahí mismo a Miami. Qué bueno que te encuentro, mechada. ¿Qué pasó? Hay unas mujeres que necesitan nuestra ayuda. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Las usaban los emis. No estoy tranquila. Sé que te voy a cambiar tus planes, pero yo... Si me voy a entregar a la DEA, tengo que hablar con mi hermana primero. Tengo que ver. Si no, pues no le entro. A mí lo único que me importa es que capturen a esa maldita delincuente y se la lleven muy lejos de aquí. Eso es todo. Es muy fácil. ¿Qué onda? Y era para que estuviera con ustedes, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir qué se está pasando? Pues me voy a entregar a la DEA. ¿Qué? Ya no va. Quedas detenida por tráfico de sustancias ilegales. Con esto y con los cargos que traes a cuestas, seguro te procesan en Miami. ¿En que Miami? Nosotros acordamos que vinieron a procesar aquí en México, no en Estados Unidos. No, 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 no. Yo no voy a ningún lado. Esto es un secuestro y tengo derecho a un abogado. ¿Cómo la ven? Vamos, ya. Vamos. No voy a ir a ninguna parte. Vamos. ¿Qué onda? Mejor ve en la otra camioneta. Dígamelo. Ya tenemos el objetivo para su información. Estamos a punto de sacarla del país. Pues felicidades, Manzano, pero justamente antes de hacer la extracción he pensado que tendría que hablar directamente con la detenida por él. Es un alijo de coca, Alfaro. No se va a poder retratar con una tonelada de droga. Es más, con lo que le encontramos usted mismo a la soltería en un mes. A nosotros nos tiene que ir a responder por otros cargos. ¿Sabe qué, Manzano? Mándeme su ubicación y yo juzgo la situación, ¿le parece? No me friega, Alfaro. Estamos por extraerla del país. Puedo prohibir el despegue de cualquier vuelo, sea oficial o no. Mándeme la ubicación, llego a hablar con sus hombres y ya está. Nada más tengo que hablarle al gobernador y me lanzo para allá. Oigan, si saben que esto que están haciendo es ilegal, ¿no? Hoy no me pueden sacar de mi país. Ahumada, esto es un hecho. Es más, tú ve pensando que vas a ir con tu tiempo todos esos años que estás en prisión. ¿Qué pasó, Manzano? ¿Eso dijo? Está bien. Esperamos la autorización. ¿Qué dijo? El imbécil de Alfaro faltó a su acuerdo con Manzano y con el gobernador. Quiere ver a la detenida antes de que nos la llevemos. Es como que quiere demostrarle a la prensa que no es un inútil y que sí está haciendo algo. Pues ya vamos a ver qué dice la prensa. Carla. Nada, que estoy en un operativo pero quería que me confirmaras algo. Sí, claro, dime. ¿Alfaro te ha llamado? Digo, por algo en específico. No, afortunadamente no. Pero supe por ahí que tu presidente le dio su buen jalón de orejas. No, es eso. Quiere ganar puntos con el presidente. Bernardo, ¿me puedes explicar qué está pasando? Nada, que Alfaro quiere llevarse los méritos de un operativo, pero luego te explico. ¿Va? Pero me cuentas. Bueno. ¿Qué hacemos? No queda de otra más que hacer lo que dice Manzano. Vamos al aeropuerto. Esperamos la autorización y despegamos. No, es que te juro que no puedo creer lo que me estás preguntando. ¿En serio crees que yo voy a saber eso? ¿Para qué le estoy pagando tanto, eh? ¡Resuelvan ustedes! Alfaro, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? Bien, todo bien. Oye, a ver, nada más quería saber si sí quedó claro que yo lo que quiero es que esa delincuente se quede con los gringos. ¿Está claro o no? Sí, sí, no se preocupe. Hombre, les dije que me esperaran. Los gringos no van a hacer lo que quieran aquí en mi país, Hombre. A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que eso suceda? No, me estás sobornando porque eso no es o no me tiente, Satanás. Sí. Es un soborno. Como ves, yo lo único que necesito es que esa mujer delincuente se suba a ese avión. ¿Me entiendes? Ya. ¿Qué pasa, mijo? La cosa está así, jefe. Los vatos que la van siguiendo dicen que va directito al aeropuerto. Ya me echó un mensaje a la Corina. Se me hace que vamos a tener que confiar en el plan B. A ver, no estoy pintada, Ismael. ¿Me puedes decir cuál es el plan B porque estás hablando de mi hermana? A ver, mira, mija. El plan B es que tenemos que hacer un desmadre para rescatar a tu hermana de los gringos. Y tú eres parte de ese plan B. Nos vas a ayudar. No, no, yo tampoco sé si quiero relacionarme con ustedes. Otra vez. Pero tampoco quiero que le pase nada a la Diana, ¿sí? Quiero pensar que ya lo tienes bajo control. Sí, sí, pero después platicamos, ¿no? Ahorita te me callas. No, no, papi. A ver, esta tiene su nombre. Me llamó Berenice. Mucho gusto, tío. Mucho gusto, Berenice. Pero te dije que te callara, sobrina. ¿Credas? ¿Te lo pato a mal? Híjole, amigo. A ver, pues no sé qué puede ofrecerme porque soy un hombre satisfecho. Tengo todo lo que necesito. Sí estás entendiendo, ¿verdad, Alfaro? O sea, si entiendes que voy a ser el próximo presidente de México, ¿no? Digo, me imagino que tú quieres conservar ese puestazo que tienes. ¿Un sexenio más? ¿Seis años? ¿No? Bueno, nos vamos entendiendo, amigo, ¿eh? Pero esa propuesta la voy a necesitar por escrito, ¿eh? Que estas las palabras se las lleva el viento. ¿Y el día de hoy? ¿O la güerita se queda? Cuenta con ello. Se la voy a mandar escaneada al celular, ¿cómo ve? Ahora, lo que necesito en este momento es que te vayas al aeropuerto y que en cuanto lo tengan, me avisen que sea delincuente y cada vez estamos lejos de aquí. No te preocupes, mi doble. Un placer hacer negocios con usted. Un placer. Dale. Vamos, Zuc. ¿Ves? Te dije que era buena idea venir a Cancún. Ponemos trabajo para rato. Muchas gracias. Gracias. ¿Y? ¿Contenta? Más que nada impresionada. No es lo mismo leer acerca de tus farmacéuticas que ver lo que tienes montado aquí. Lo más importante es que hayas podido ver personalmente y te hagas una idea de la magnitud de las inversiones que podemos hacer aquí para el bien de todos. Algo bueno y limpio con el dinero sucio del narco. Eso es lo que quieres decir. Se necesita mucho dinero para impulsar las investigaciones. La cura del cáncer, lleva. Los ensayos. Las pruebas clínicas en humanos. La observación de los efectos secundarios. Sabía que no me había equivocado contigo cuando te busqué la primera vez. Es verdad. La industria farmacéutica necesita una inversión enorme. ¿Puedes ganar, ganar? ¿Qué hacemos? ¿Lo celebramos? ¿Vamos a comer? Déjame hacer una llamada al gobernador a ver si podemos cenar con él y su esposo esta noche. ¿Te parece? No sé si me puede unir a ese plan. Déjame hacer una llamada y ahorita te confirmo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? No sé. Llegaron y me agarraron. ¿Qué pasó con el doctor? ¿Dónde está el doctor? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Suéltame, ¿dónde está? Suéltame. Suéltame. ¿Dónde está mi esposa? Apuntarme un teléfono en el mío. Sí. ¿Vale? Este. Esto es más contigo que conmigo, Rosales, ¿eh? Si vas a mi esposa. Desbloquea esto. Ten. Hasta que por fin nos hablamos, compa. ¿Quién habla? ¿Dónde está mi esposa? Por favor, no le dan daño. Por favor, se los pido. Cállate, lo cico. ¿Sabes quién te está hablando? Aurelio Casillas, ¿cómo la veisbol? Aurelio Casillas, ¿el señor de los cielos? Ese mero. Y más te vale que le llames al secretario de inseguridad, el tal Alfaro. Dile que no deje de despegar ese avión. ¿De qué avión me estás hablando? Antes sabes muy bien de lo que te estoy hablando. A ver, mijita, explícalo este para que acarre la onda. Berenice. Berenice, pues, explícale ese de lo que sea. Amor, estoy bien, pero haz lo que metido te diga, ¿ok? A ver, recupera a tu cuñada. Resulta que el gobierno mexicano decidió procesarla aquí, ¿cómo la ves? Eso les vas a decir. Ese avión no puede salir con Diana, ¿me escuchaste? A ver, eso ya no está en mis manos, Aurelio. Ese avión ya está del otro lado, ¿me entiendes? Espérate, imbécil. El avión no ha salido. ¿Qué crees? Los tenemos vigilados a todos, sobre todo a ti, idiota. Así que ya es lo que te digo. O no vuelves a ver a Berenice. Y de paso te despides tu carrerita de política, porque vas a tener que renunciar a la gubernatura, a los bienes. Ya está tu p***, idiota. Madre mía. Casillas. Ey, Casillas. Estudis, llévate la pariente y regresa por nosotros. Oye, nada más un favor, ¿puedes dejar de hablar como si no estuviera aquí? Porfa. O sea, lo que yo quiero no importa. Pues, ahorita no. Piensa en tu hermana, porque las cosas se pueden poner de color, mira. A ver. Al tomar posiciones. Ay, homie. Ahí siguen esos c*** de la DEA, homie. Como que se están tardando mucho en subir a la dianita, ¿no? Eso es lo que no vamos a permitir. Que la suban. ¿Qué pasó, Ruti? Aquí estamos un poquito ocupaditos. Estamos en lo de Diana, morra. ¿Estás con el Javi? Pregúntale que por qué no me contesta. Lo estoy llame y llame. Que ya se deje de comportar como un niño, ¿no? Que son sus pedos, Ruti. Ven lo que estamos. Está bueno. Entonces, contéstame tú. Estoy con Fernando y quiere que nos reunamos con Jaime. ¿Qué hago? Esma. La están subiendo, homie. ¿Sabes qué, Ruti? Están a punto de subir a la dianita en un avión para extraditarla. Así es que déjalo pienso y te hablo, morra. Atención. Ahí está el secretario de seguridad, Alfaro. Y está con Dalila, la amiga amado. A lo mejor vino a decirles a los de la DEA que bajen a Diana. Igual y nos conviene, bata. Jefe. Ahí está el Alfaro. Está recibiendo una llamada. ¿Qué pasó, mi gobierno? Dime que ella está contigo, por favor. Diana ya está en el avión. Estoy a punto de dar la orden de despedido como acordamos. Perfecto. Oye, no más que no estoy seguro si quiero que te la lleves. No, amigo, ¿eh? Indecisiones ahorita no. No, no son indecisiones. Solo que he estado pensando un poco más las cosas y creo que no me conviene, ¿me entiendes? Me va a costar caro, pues. Dame un segundo, ahorita te marco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué tienes esa cara, güey? ¿Dónde están mis guardaespaldas? ¿Habla? ¿Qué huele, Jaimito? ¿Por qué no me dices qué está haciendo el niño, Fresa? A mí se me hace que nos... Nos tienes de adorno. ¿O eres bien? ¿De verdad? ¿Eres tan... así? ¿Por qué quieres ponerte en mi contra? ¿Por qué quieres ponerte en mi contra? ¿Cómo todos así lo creían? ¿Cómo todos así lo creían? El patrón regresó a sus terrenos, borrar lacras por su propia vida, trae su lista el señor de los cielos. Anda bravo, Aurelio Casillas. ¡Pierda mala, esa nunca muere! Dice un dicho muy cierto, señores. Andan temblando contras y leyes, vuelve al ruedo el patrón de patrones. Trae coraje contra mucha gente, pa' vengarse le sobran razones. ¿Qué pensaste? ¿Que podías deshacerte de la pariente así nomás porque sí? ¿Qué? ¿No te expliqué lo que tenías que hacer? Te hago un dibujito, te lo explico con manzanas, te mando un email, un fasto, ¿qué quieres? Es verdad que estás en vivo, entonces. Sí, 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 ya, 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 cierra la boquita, lo gastas en la salida o lo... Eres más fantoche de lo que creía, de verdad me ibas a traicionar. ¿Eh? ¿Eh? No, no, lo... ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ah, ya te estorinaste, hermano. ¡Ay, jamita! Igual se te aflojó el mastique. Cubarde eres y cobarde siempre vas a ser, hermano. ¿Qué quieren que les diga? Ustedes tienen sus tiempos, nosotros los nuestros A veces toca esperar No, Alfaro, no Así no funcionan las cosas Tenemos orden de llevarnos la detenida Sí, lo que pasa es que yo no recibo órdenes Yo las dicto, ¿eh? Y demando ver a la detenida Tú eres, ¿sabes qué? Como de un protagonismo Hasta patológico, diría yo, ¿sabes? Mira, Castillo, tus palabras domingueras No te van a devolver el trabajo que te quité Ay, qué hueva, Alfaro, qué hueva escucharte Sube, voy a ver la detenida Castillo, ¿sabes de qué se murieron los quemados? De ardidos Alfaro se está subiendo ese barraco, amigo Se puede demorar más de lo que imaginamos ¿Qué pasó, güerita? ¿Nos volvemos a ver la cara? ¿No me dices nada? ¿Te comieron la lengua los ratones? Mira, lo que sí necesito es que me digas ¿Por qué de pronto te volviste tan apetecible para la DEA? Más bien piensa que te interesa más tenerme acá Eso lo hubieras pensado antes de escaparte del hospital, ¿no? ¿Sabes que tu pariente me metió tres balazos? Estoy vivo de milagro Pues como tú mismo lo dijiste, fue mi pariente, no fui yo Yo me hago responsable de mis propios actos Y de los cargos que tengo aquí en mi contra No quiero que me saquen de mi país, Alfaro ¿Ya me entiendes? Si yo intervengo para que no te lleven a los Estados Unidos ¿Estarías dispuesta a declarar en contra de tu familia Casillas? ¿Podemos negociar? Todo menos una cárcel gringa Hasta me endulzaste el tono, ¿eh? Eso me gusta muy bien Lo que yo necesito, güerita Es que tú y tu hermana Berenice Declaren en contra de tu prima rutila ¿Cómo ves? Pues no responde el gobernador Vamos a tener que comer tú y yo solos Tengo muy buen chef aquí en Cancún, Ruth Y sabe que estoy aquí Pero supongo que tú prefieres comer en un lugar público, ¿no? ¿Tú de verdad piensas que yo quiero estar precavida contigo, Fernando? Yo empecé a defender sola Ya, no me cabe la menor duda Te sabes defender y siempre estás a la defensiva Y sin necesidad Porque de mí no vas a recibir nunca un ataque ¿Te gusta jugar con las palabras? Me gusta jugar en general Perdón, tengo que tomarla ¿Qué pasó? Se tranza mi Ruti Que está mi jefe con el gobern ¿Cómo? Simón Ya sabes cómo es la agencia de paciencia invisible Pero está muy cargado esto de la Dianita, hermanita Mal es vale no armar una de aquellas, Ismael Ya sabes lo que pienso al respecto Sí, yo tampoco quisiera Por mi modo que se la dejemos ir Oye Lo que me dijiste del Jaime Rosales De verte con él Ya te está tardando, Rutia Vamos a medir el agua a los camotitos Ok Déjame ver qué puedo hacer Bye ¿Y? ¿Todo bien por el paraíso? Todo bien Cambiando de tema Si se diera la oportunidad de reunirnos con el gobernador Estaría encantada ¿Y ese cambio? Ando reflexiva Tú y tus misterios, Ruth Méndez Igual Me encantaría conocer tu vida familiar Créeme que no te gustaría ¿Entonces qué? O sea, yo tengo que hacer lo que el señor de los cielos diga O ya mejor dime O sea, ¿estoy secuestrada? Solamente son medidas de seguridad para ti Protección Y te puedes bajar Solamente de recuérdate que estamos a miles de metros de altura Cariño En serio, ¿te parece un momento óptimo para hacer chistes? No es un chiste Ya acabamos de estar volando por varias horas Pues nada más quiero que sea un rato agradable para ti ¿Qué acomeguido eres? Eres venezolano, ¿verdad? Lo digo por el acentito Y tú eres mexicana Digo, por el acentito y por los cendrones ¿Ves? Ustedes los venezolanos no pueden tomarse nada en serio Y bueno, no tenemos que hablar el resto del viaje Pero supongo que si vas a ser mi achichincle Pues puede responder mis dudas, ¿no? No sé qué es eso, pero sí ¿Qué va a pasar con mi hermana Diana? Ya sé que hizo cosas malas, pero... Pues es mi hermana, ¿sabes? No quiero que le pase nada malo Tu hermana va a estar bien Y es más, te prometo que pronto lo vas a poder ver Don Murilo sabe lo que hace Ya prometiendo cosas y todo ¿Ok? Eres diferente a los demás La bola de rufianes con los que se junta mi primo Te ves bien O sea, digo que... Te expresas un poco mejor Y... Me atrevería a decir que eres hasta un poquito educado Seguro terminaste la prepa Mira, Katira Las apariencias engañan Y mejor no quieres saber quién soy Cuando quiero ser... Puedo ser el peor de los hombres El señor de los cielos Mira, Katire Tus amenazas conmigo no funcionan ¿Ok? Aprende muy rápido Ya me doy cuenta Amiga Yo creo que yo ya estoy quitando La verdad es que la preocupación del Ismael me está matando No puedo ya con la angustia, ya no Ah, Tatica Lo mejor es no saber en qué anda Ve Ojos que no ven, angustia que no se siente Lo que vos necesitas es una buena siesta y después una amiga Vete para el cuarto de huéspedes Échate una descansadita Y después seguimos conversando, Ana ¿Se va? ¿Se le ofrece algo, patrona? ¿Supiste algo de la investigación de los casillos, don Emilio? Pues, me mandan avances, pero todavía no hay nada concreto, patrona Bueno, pues cuando tengan algo de verdad me avisan Vamos a ir ilusiones, patrona Todo lo contrario Ahora más que nunca siento que lo que dijo la curandera es cierto Mi muchacho está vivo Pero lo que no sé es con qué me voy a encontrar Mire, ¿por qué no me comunico con la igreñas? A ver si han encontrado algo más Deja que solucionen ese problema que tienen armado allá en Cancún Vamos a saber a su tiempo cualquier noticia Ahí lo duro es la espera No sé qué p*** hace su hermana Rutila con ese farmacéuta ¿Así lo traen, cuñado, o qué? Es que conozco muy bien a su hermana Y eso es lo que me preocupa Que termine haciendo lo que se le da la gana Aguante, coño Creñas Simón Ismael, la cosa está muy rara Alfaro y Dalila ya llegaron Pero me preocupa que todavía no se han llevado a Diana Si ese plan de Alfaro no funciona Tengo a cinco perros en distintos puntos del aeropuerto Así es que, si no quieres ver sangrita Yo creo que sería bueno que te inventaras Que te dieran el pitazo, morre, que se vayan Pues sí, podría ser Pero escúchame No vayan a hacer absolutamente nada sin avisarme, ¿sí? No, no, aquí no más, todo tranquilo Tengo un francotirador con un .50 apuntando ese avioncito Ese avión no vuela hoy, mi reina, ¿cómo ves? No, no, Ismael, eso no puede pasar No, pero va a terminar pasando si esos dirincos se quieren llevar a mi prima ¿Oíste? Gracias por estar al pendiente Mira que esta se la cobra a tu papá, ¿eh? Claro, cuando le suelten la rienda que trae bien amarrada ¿Qué ya son refamosas la Roberta y tú, da? Me guaché unas morras en el mercado hablando de ustedes ¿Pues qué dijeron o qué? Nada malo, nomás estaban diciendo Que ayudaban a las muchachas que llegaban aquí Y de ti, que ayudabas a los indocumentados No, morra, si ya te estás ganando una estampita ahí con el mal verde ¿Me da de Dios? Te vas a comer todo eso Ah, pues tú le vas a entrar con uno Ella es Mecha Hola Hola ¿Han comido algo? A ver, Arteme, ándale, jálate Ahorita voy a... Con unos tacos, con arroz Sí, sírveles bastante, pues Mecha Es que creo que dos de los emes ya las están buscando aquí en Mexicali Me acabo de enterar Bueno, pues vamos a llevarlas para mi casa Sí, mejor Pero faltan otras cuatro Si quieres, adelántate con ellas Y yo ya te alcanzo ya Bueno, pues sí, Arteme que se lleve la comida Ahorita le digo Me van a acompañar a mi casa, ¿eh? Todo va a estar bien, ustedes tranquilas Que ahorita les voy a dar los taquitos más sabrosos que he probado en su vida, ¿eh? Ustedes tranquilas, que aquí no pasen nada Y hazme seis lonches Arteme Con cuidado, ¿eh? Que nos lleves a su casa Voy por las demás Esme leal Hazme seis lonches Seis lonches Aquí está el documento que me pidió Alfaro Diciendo que seguirá siendo el secretario en el próximo sexenio Muy bien, Jaimito, muy bien Nada más fírmalo y le vas a cumplir, ¿eh? Ahí está ¿Eso quiere decir que no me vas a morar? Ay, Jaimito, pues, ¿quién fregado usted quiere ver muerto, eh? Y ya deja de mirarte los pantalones, hombre, que hasta acá llega el olor al tufo Eh, te quiero preguntar algo, ¿es real entonces ese rumor? ¿Cuál? De que tú pusiste a Omar Terán en la silla presidencial ¿Es un huevo? Sí, sí, es real Ya ¿Qué? ¿Quieres que también abra un huateque para que tú te sientes en la silla? ¿Sí o qué? No Yo ya tengo quien... ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? Sí Apoya de pescuezo Mejor pregúntale a Omarcito Porque seguramente siguen siendo un jay mugre o no Ya, ¿sabes qué? Mejor llámanle al Alfaro y dile que ya tiene su papelito Y que se traiga la diana pero en caliente ¿Eh? Márcale Tú seguramente tienes que tener un precio, Alfaro ¿O qué? ¿Ahora te vas a venir a ser policía honesta aquí conmigo? Mmm Mira, güera Lo que yo sé Es que tú eres una criminal Que se va a hacer viejita y fea en la cárcel ¿Qué pasó, Rosalía? Ya tengo el documento que me pediste, Alfaro Ah, y otra cosa, escúchame muy bien No te la vas a llevar Me la vas a regresar Me la vas a traer aquí a la casa No te la vas a quedar tú ¿Entendiste? ¿Qué pasó, mi gober? Mucha indecisión, ¿no cree? ¿Quieres o no quieres Seguir siendo secretario de Seguridad Pública Cuando ya esté en la presidencia? ¿Y qué me garantiza que usted va a ser el preciso? Ah, yo sé lo que te digo Hazme caso Prácticamente estás hablando en este momento Con el próximo presidente ¿Cómo ves? Muy bien, Jemito Bien hecho Bien, bien A ver, siéntate Toma asiento para que no te sigan ¿Quieres ir a conocer Cancún? Hay un deje de maneje raro entre Jaime y Alfaro, ¿eh? Todo en Alfaro está raro No raro Turbio Señores Diana Ahumada se viene con nosotros Ya sabía yo que nos ibas a salir con una de estas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que no tienes palabra No la tienes Será el sereno Pero la detenida es juzgada en México y se acabó No, señor Voy a hablar con mi superior No la bajen ¿Por orden de quién? ¿Eh? ¿Del gobernador? ¿Es el que Diana Ahumada es su cuñada? Estás cruzando una línea que no te conviene Alfaro detuvo la operación Se quiere llevar a la detenida Oh, ese era el plan de los Casillas Tú lo entregabas Y el gordo ese impedía que la lleváramos al norte Mira, voy a hacer de cuenta que no escuches Guillermo, ¿tú de verdad crees que yo soy tan importante Como para manejar al secretario de seguridad pública de México? La verdad, nosotros ya no sabemos qué esperar ni creer de ti, colega ¿Tan bajo que hay un para ti? Ni siquiera me puedes decir eso a los ojos, Guillermo Manzano, tenemos un problema Alfaro se quiere llevar a la detenida ¿Qué hacemos? Vamos al siguiente nivel ¿A qué nivel, Colón? Al del presidente de México Que le falta poco para sacarnos de aquí Como hicieron sus amigos en Venezuela La tenemos en el avión Podríamos despegar Ni modo que lo derriben No me arriesgaría, Colón Deja hablar Hablo con Rosales A ver qué onda con este cambio de parecer Tal vez Podamos resolver algo con él Muy bien, Gemito Se ve que a veces tienes pantalones Pero pantalones, ¿no? Nada más falta que me regreses a mi esposo ¿No? Digo, Diana Tiene que quedarse aquí presa En el estado Vaya No, no No vas a pedir que te la regrese a ti ¿Cierto? Es imposible Por supuesto que puedes, Jaimito No puedo ¿Te puedes? No No, no Te juro que no puedo En serio Tengo un cargo importante Soy El gobernador de un estado Y tengo que justificar Mis decisiones ¿Me entiendes? Sí, pero sí puedes Mira, Alfaro se maneja con billete, ¿no? Si se lo das Se acabó Tan, tan Ahora Si se pone rejegos Se pone muy acafo, furufo Pues se puede fugar información Pues muy delicada Sensible Muy controversial Y a ustedes los políticos No les gustan esa ch... Mira, es más Te lo voy a enseñar El video, ¿eh? A ver Vamos a ver Eso es un montaje Evidentemente, no sé yo Eso es lo que dicen todos Que son montajes Mira, compa Esta información Sabiéndola utilizar Tiene mucho potencial Mira, mira Más otra vez Fíjate Guacha Escucha, escucha ¿Y bueno, quién habla? ¿Qué pasó, Carla? ¿Ya te olvidaste de mí o qué? Aurelio Ah, qué bueno que te acuerdes de mi voz Y espero que no nada más te acuerdes de eso, ¿eh? Oye, ¿cómo ves que tengo un video Que te podré interesar? Está muy controversial el asunto Lígido 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 de ti, no lo dudo Ah, pues ya sabes que todo lo que viene de mí es bueno Pero bueno Luego te lo mando, mi reina ¿Y sabes qué? Por supuesto que no te he olvidado ¿Cómo voy a olvidar esas nalguitas tan ricas? Bueno, mi reina Ahí te voy a chas, pues ¿Cómo ves? ¿Eh, Samito? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Muy bien, amigo Ya me llegó el documento Me va a dar mucho gusto estar trabajando con usted El sexenio que entra Ah, otra cosa Voy a pasar a verlo ahorita Porque, pues, este operativo Llevó unos gastos que tenemos que discutir Usted me entiende, ¿no? Señores Ya recibí la confirmación que estaba esperando Ya la humada se va con nosotros No Que no vamos a dejar que te la lleves y punto, ¿va? Castillo, ¿qué es lo que quieres? ¿No quieres que le hable a unos policías estatales Y que se arme aquí una trifulca internacional? ¿Verdad? ¿Para qué queremos hacerlo por las malas? ¿Quieren un periódicaso? Qué feo Con nosotros llévesela Una cosa ¿Cuánto negociaste? Mucho cuidado, ¿eh, Colón? Porque eso me lo sostienes y me lo pruebas A ver, Alfaro Con nosotros no tienes que fingir ¿Cuánto te pagaron? ¿Con quién estás negociando? ¿Con los colombianos? ¿Con quién hace rato que te negocias con ellos? ¿Eh? ¿O directamente con los casillas? Miren, señores Yo no voy a soportar injurias de gente Que es ajena a los intereses de nuestra nación Además, como si ustedes no hicieran tratos con el narco, ¿eh? No se vayan a dar baños de pureza Sujo Por Diana, por favor Sí, señor El presidente Gómez Labrador me tiene en alta estima Para él soy una especie de superhéroe Cuidado, ¿eh? Porque yo tengo carta abierta para sacar a la DEA del país ¿Sabes qué? No me hagan enojar, señor No le va a gustar verme enojar ¿No crees que te vamos a querer esos panfletos nacionalistas, güey? Tú te vendes, Alfaro Tú te vendes Y aunque lo niegues Tarde o temprano Lo vamos a saber Y vamos a saber por cuánto Muy bien Con permiso, señores Vámonos Sí, Alfaro Los mismos que te corrompen Te echan al agua Y se va a saber por cuánto Muchísimas gracias por tus diligencias, Alfaro Órale Sí, aquí te vemos Ya estás Ya viene el camino Él y mi cuñada, ¿cómo ves? Ah, te quería decir una cosa más Ahorita que... Que se vayan No me vayan a hacer un desmadrito Como el del hospital No hagas iris, Jaimito Hasta me arrepiento De haberle metido unos plumazos al Alfaro Nos conviene a alguien así de nuestro lado Un poco impulsivo Pero controlable La neta es que yo no... No hallo como... Como se podría hacer con Alfaro, la neta Tú no, pues yo sí Y por lo menos no es como Castillo Con sus aires de súper policía y la... Ya Bueno, pues ya está Tú no me has visto O si no, ya sabes dónde va a parar este videíto, ¿eh, compa? No, ¿qué pasó, Aurelio? A ver He estado haciendo todo lo que me has pedido, ¿sí? ¿Qué más quieres que haga? ¿Que me quede aquí de roommate con Diana? Pues sí Y lo que sea necesario hasta que vengan por ella Tengo entendido que ella te quiere reclamar algunas cosas Está bien Mira, yo lo único que quiero es que me regreses a mi mujer Eso es todo Bueno, bueno, eso es harina de otro costal, compa Es otro negocio Mientras te portes bien, Jaimito No hay bronca, ¿eh? Así que trucha con la carrucha Ahí te guacho ¿Vitaminas? Voy École Suelta a los vatos, ya nos vamos Ya los solté, patrón ¿Ya te manda solo o qué? No, pues lo intuyí Muy intuido No lo volchamos Intuye, testa Ya lo tengo en línea ¿Y mi jefe? Se fue con el Vita ¿Y cómo dejó al gobernadorcito este? Pero me está cambiando los pantalones ¿Se va a volver a tu papá? Pero abusado ese vato Que esto no termina hasta que tengamos a la Diana con nosotros, ¿eh? Siempre me han encantado las vistas de esta casa Y ahora más, incluyéndote a ti Ay, Fernando ¿Cuántas veces has usado esa frase con las morras, eh? No, Rutila Esto no es un simple departamento de soltero Esta casa es estratégica Mis empresas tienen muchos intereses aquí en Cancún A veces me invento excusas para venir hasta aquí Solo por las vistas y el silencio Vamos, Ciudad de México, pero a veces me aturde Ponte cómoda Ya vamos a cenar Tengo una pregunta ¿Y tu familia? Nunca me la has mencionado Rosales Déjame atender esto Señor gobernador Pensé que no iba a saber de usted Dígame Fernando, una disculpa Voy viendo tus llamadas perdidas Están en una emergencia Perdón ¿Todo bien? Sí, todo bien Solo quería comunicarte que Que hoy no voy a poder verte Tendría que ser mañana Como ves, pero me urge verte, por favor Pues la idea era volver a Ciudad de México hoy mismo Tendría que checar mi agenda Bueno Voy a hacer lo posible Por desocuparme temprano, va Te aviso Pues nada ¿Qué lo va a intentar? ¿Qué hacemos? Esperemos Si voy a empezar a invertir aquí Pues más me vale tener una buena relación con el gobernador ¿No? Porque siento que me estás ocultando algo Porque siento que hay algo en tu agenda Que no estás compartiendo conmigo Mañana Estamos buscando unas morras El peligro Andan preguntando por la doctora y por la de la Fonda Toca la puerta de Mecha Roberta Esos son plomazos Y su única protección Patrón, tiene que ver esto Está muy lejos de casa Que la saquen de bolada Si le pasa algo a la Mecha Me pagan con sus vidas No te muevas No te muevas El Señor de los Cielos Mañana a las 9, 8 Centro Por...